que Dios les bendiga mis amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy viernes 3 de mayo estamos en la serie luchando con Dios hoy es el día 33 y este devocional se titula un mundo sin Dios hoy vamos a leer una historia oscura una historia llena de pecado les voy a ser honesto pensé saltármela pensé no tomar en cuenta esta historia y pasar a la siguiente parte pero no puedo hacer eso vamos estudiando la historia de Jacob no podemos saltarnos esta parte así es que hay que estudiarla resulta que algo muy malo va a ocurrir en la familia de Jacob en todo este capítulo vamos a ver pecado por todos lados esta no es una historia de buenos y malos es una historia de malos y malos sin embargo estamos recuerden que estamos viendo el pueblo de Dios este es el pueblo de Dios se trata de Jacob a quien Dios le cambió el nombre a Israel se trata del pueblo de Dios los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel es un pueblo imperfecto un pueblo que lucha con Dios a veces lucha contra Dios pero es el pueblo de Dios que va a ir aprendiendo y que Dios va a ir purificando poco a poco y en este momento hay mucho que purificar porque hay pecado en la humanidad hay pecado en el mundo entero y esta familia no es la excepción vamos a estudiar esta historia no sin antes orar bendito padre celestial gracias por tu palabra ayúdenos a encontrar significado en esta historia señor más allá de lo cruel lo feo lo lleno de pecado que está en esta narración señor danos tu palabra y limpia nuestros corazones señor permítenos a no ser como el mundo señor corrompido por el pecado sino ser diferentes de tu reino en el santo nombre de Cristo Jesús oramos amén amados hermanos vamos a Génesis 34 dice así la palabra de Dios en cierta ocasión Dina la hija de Jacob la hija que Jacob tuvo con Lea salió a visitar a las mujeres del lugar no siempre se nos dice quién es la mamá de los personajes bíblicos siempre se nos dice quién es su papá recuerden que esta es una sociedad machista una sociedad donde el hombre es el que importa pero en este caso se nos dice que es Dina la hija de Jacob la única hija de Jacob que se nos dice por nombre es probable que Jacob haya tenido más hijas pero esta es la única que se nos menciona por nombre porque fue protagonista en esta historia y se nos dice que es la hija de Jacob con Lea para decirnos que varios de sus hermanos son hermanos completos que también van a ser protagonistas en esta historia y Lea salió a visitar a las mujeres del lugar qué significa eso simplemente que salió a conocer a las mujeres de su edad de aquella región hay quienes piensan que allí estuvo el error de Dina en juntarse con malas influencias en estar dejando que su vida sea influida por gente de aquellos lugares que eran sumamente pecadores y puede ser que algo de cierto haya en eso sin embargo vamos a ver que Dina no es culpable en lo que le va a pasar es todo lo contrario es una víctima miren lo que pasa cuando la vio Siquem que era hijo de amor el Ebeo jefe del lugar la agarró por la fuerza se acostó con ella y la violó abusó de ella esto es claro hay quienes tratan de encontrar otra cosa que pasó aquí simplemente que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio entonces el gran error habrá sido que deshonró el honor de Dina y de toda su familia al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin haber estado casados como marcaban las tradiciones de aquella época y puede ser que hay algo de esos definitivamente pero la mayoría de los estudiosos de la biblia reconocen que las palabras hebreas en este caso significan que se acostó con ella por la fuerza lo cual no es otra cosa que una violación como ven se trata de una historia triste oscura llena de pecado y qué pasó pero luego se enamoró de ella Siquem este abusador este violador se enamora de ella y trata de ganarse su afecto entonces dijo a su padre consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa se quiere casar con ella Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado no dijo nada hasta que ellos regresaron Jacob se entera el papá se entera pero no hace nada porque aquellos son muchos más y no no hace nada versículo 6 mientras tanto amor el padre de Siquem salió en busca de Jacob para hablar con él cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al acostarse con su hija era algo que nunca debió haber hecho pero amor le dijo jamor le dijo mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes por favor permitan que ella se case con él háganse parientes nuestros intercambien nuestras hijas en casamiento así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten haga negocios y adquieran terrenos Siquem por su parte dijo al padre y a los hermanos de Dina si ustedes me hallan digno de su favor yo les daré lo que me pidan pueden pedirme cuantado te quieran y exigirme muchos regalos pero permitan que la muchacha se case conmigo como la ven este hombre abusa de aquella mujer lo cual le parece normal a él y a su padre porque efectivamente tristemente trágicamente no era algo no era algo tan raro en aquella cultura eso pasaba todo el tiempo recuerden es una es una cultura muy antigua machista llena de pecado y la región de Canaán está particularmente llena de pecados la misma región donde donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra que Dios había destruido la religión de aquellos pueblos era sumamente violenta cruel despiadada erótica y esto pasaba todos los días y no tiene ningún reparo en decirle me quiero casar con esta mujer con tu hija de la cual abusé versículo 13 sin embargo por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada los hijos de Jacob respondieron con engaños a Siquem y a su padre Amor estaban muy ofendidos los hijos de Jacob los hermanos específicamente los hermanos completos de Dina y respondieron con engaños habían aprendido de su padre habían aprendido de su tío también y le dijeron a Siquem nosotros no podemos hacer algo así les explicaron sería una vergüenza para nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado sólo aceptaremos con esta condición que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros entonces si intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo pero si no acepta nuestra condición de circuncidarse nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí Amor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse como Siquem era el hombre más respetado de la familia su padre Amor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos y les dijeron estos hombres se han portado como amigos dejen que se establezcan en nuestro país no voy a saltar toda esa parte convencen a toda la ciudad y toda la ciudad se circuncida eran los más respetables y entonces convencen a todos de que se circunciden versículo 24 todos los que se reunieron en la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamón y con su hijo Siquem y fue así como todos los varones fueron circuncidados versículo 25 al tercer día cuando los varones todavía estaban muy adoloridos dos de los hijos de Jacob Simeón y Levi hermanos completos de Dina empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos también mataron a filo de espada a Amor y a su hijo Siquem sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron habían estos hombres no sólo habían abusado de Dina sino que la habían tomado la habían raptado algunos piensan versículo 27 los otros hijos de Jacob llegaron llegaron los otros diez hermanos nueve hermanos en este momento y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana se apropiaron de sus ovejas vacas y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo se llevaron todos sus bienes sus hijos sus mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas entonces Jacob dijo a Simeón y Levi me han provocado un problema muy serio de ahora en adelante los cananeos y fereseos habitantes de este lugar me van a odiar si ellos se unen contra mí y me atacan me matarán a mí y a toda mi familia pues cuento con muy pocos hombres pero ellos replicaron acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta como la ven con esta historia es larga mis amados hermanos y me queda poco tiempo para las reflexiones pero déjenme decir cuatro reflexiones que quiero compartir con ustedes enseñanzas no sé si si sean muy prácticas en este momento más bien es de reflexión número uno ten en cuenta que este es un mundo corrompido por el pecado mis amados hermanos el mundo que habitamos es un mundo corrompido por el pecado y este mundo del que estamos nosotros estudiando es un mundo corrompido por el pecado pero además donde no hay no existe como nuestro tiempo una policía un gobierno impartidores de justicia como podemos pensar que existe el día de hoy nosotros que no siempre son muy justos y no siempre son muy eficaces pero por lo menos existen leyes existe por la policía existe tribunales de justicia etcétera que se supone tienen que impartir justicia en aquel entonces ni siquiera existía era la ley de la jungla ya dijimos los habitantes de esta región los cananitas son sumamente paganos sumamente pecadores la cultura está terriblemente corrompida y lo triste es que vamos a ver que algunos de los hijos de jacob van a también ser influidos por todo ese pecado y creo que por ahí va la enseñanza de este pasaje que no dejemos que el pecado del mundo nos se nos contagie se nos pegue no nos parezcamos a la maldad de este mundo recordemos que este es un mundo lleno de pecado desde que adán pecó la biblia nos habla de una espiral de pecado el ser humano entró en una espiral de pecado y de asesinatos de violencia de abusos de corrupción el machismo la discriminación las guerras la violencia el abuso todo eso mis hermanos es consecuencia del pecado y lo que dios está haciendo es sanando ese pecado pero escenas como esta nos recuerda que este es un mundo de pecado y en este caso ya no se trata de pecaditos menores no de que te dije una mentirita se trata de violación se trata de abuso se trata de asesinato de todo un pueblo toda una ciudad cómo interpretamos esto mis amados hermanos quién hizo bien y quién hizo mal les digo la verdad creo que no hay buenos y malos en esta historia en esta historia todos son malos empezando por jacob y su pasividad hay quienes tratan de ver en jacob y su pasividad más bien confianza en dios que jacob está confiando en que dios va a hacer justicia y que él no tiene que ser justicia por su propia mano yo no veo eso en jacob la verdad no pienso que su pasividad más que ser fe en dios pienso que es un poco lo contrario de hecho notaron cómo termina jacob diciendo con miedo regaña a sus hijos por haber vengado a su hermana por haber matado a los hombres que violaron a su hermana y a toda la ciudad y los regaña y les dice ahora todos me van a odiar en esta región yo no veo a un jacob lleno de fe pensando que dios lo bajo le va a hacer justicia y proteger no yo veo a un jacob lleno de miedo pensando que todos en aquella región lo van a odiar de hecho jacob acepta el trato de que se casen son los hijos los que los que engañan aquí todo el asunto jacob acepta el trato de que su hija se case con su violador porque eso le convendría le pondrían buenos términos con sus vecinos le daría una posición estable además de que le daban una dote riquezas no veo un jacob digno de lo harto a lo contrario un jacob bastante pasivo una característica que vamos a ver en muchos personajes bíblicos un mal padre que no reprende a sus hijos que no defiende a sus hijas adina adina es creo que la única que podemos decir que es una víctima en toda esta situación como les decía hay quienes tratan de encontrar un poco de culpabilidad adina porque se anda juntando con la gente de aquella región y la verdad sí pues porque se anda juntando pero no 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 es su culpa como dice la canción de la culpa no era suya ni dónde estaba ni cómo vestía creo que sí no debe andar en esos lugares y creo que sí no debe juntarse con malas influencias pero la culpa de lo que le pasó por supuesto que no es de ella recae con por completo en el perpetrador en el siquem el violador el abusador pecado que existe en aquella época algo interesante de esta de esta historia es que no se menciona a dios en todo el capítulo no se menciona a dios creo que tiene que ver con lo que dice esta devocional un mundo sin dios este es un mundo sin dios y un mundo sin dios es un mundo lleno de pecado y un mundo de pecado es un mundo lleno de maldad y un mundo lleno de maldad es un lugar donde los más afectados son los más vulnerables las mujeres los niños los hijos los bebés los no nacidos un mundo lleno de pecado es un mundo donde los más afectados siempre son los más pequeños que pensamos de Simeón y Leví que defienden a su hermana y les digo la verdad mi lado no sé mi lado humano quiere decir Simeón y Leví que bueno que hicieron eso que bueno que cobraron venganza que bueno que que bueno que le dieron su merecido a ese violador y creo que algo hay de eso pero creo que también algo hay de de venganza en su hecho fue más allá de simplemente defender a su hermana todo lo que hicieron fue más allá de simplemente defender a su hermana y darle su merecido a aquel porque mataron a toda la ciudad y dice la biblia que tomaron a todas sus mujeres y niños como esclavos hay aquí un 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 elemento de no solamente vindicación defensa de su hermana que fue deshonrada sino de odio y de venganza y lo que vemos también es que hay pecado por todos lados mis hermanos hermanos hay pecado fuera del pueblo de dios pero también hay pecado dentro del pueblo de dios y a partir de mañana vamos a ver cómo dios quiere purificar a su pueblo por lo pronto me quedo con estas tres enseñanzas no dejes que el mundo influye en tu manera de vivir no dejes que el mundo de pecado influye en tu manera de vivir no respondas con la misma bajeza con la que actúa el mundo eres diferente más bien se transformado en las manos de dios de eso lo haremos mañana por lo pronto vamos a orar gracias padre santo por este devocional difícil señor pero que nos recuerda que este es un mundo lleno de pecado pero en ti hay un mundo diferente señor lleno de perdón lleno de amor de gracia de gozo permítenos vivir ese mundo en el santo nombre de jesús amén queridos espero que esto haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones bendiciones